Regresamos a ver si la misión vuelve a aparecer, pero por el momento acá tenemos otra misión de gente extraña. Hola, ¿usted quién es? Hola. Muchas gracias, se aprecia. Me acabo de encontrar con un señor raro, señor. Es para encontrar agua, ¿no? Realmente nunca he entendido cómo es que funciona ese método de encontrar agua, pero hay bastante gente que... En la vida real hay bastante gente que lo usa. No sé si lo haces. Esa es agua que estás buscando. ¿Qué pasa con ese marco ahí? Oh, no hay nada malo con el mar Don Julio. No hay nada malo con eso, pero... No hay nada malo con el equipamiento de irrigación que ustedes tienen en el norte, así que... El hombre necesita un raro en su propietario para el rancho aquí. No hay nada malo con eso. Sí. ¿Por qué, sabes, justo la semana pasada, yo estaba en la casa de la vieja 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 de la vieja? No hay nada malo con eso. Ok, este tipo está buscando agua y al parecer sabe de alguien que posee ciertas tierras en las cuales pueden sacar el agua, pero hay que conseguir que nos vendan esas aguas. Esas aguas, esas tierras para poder sacar el agua. A ver, déjenme ir con este señor a ver si podemos... A ver si está otra vez aquí. No, miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué onda? No, no lo quiero matar. Es un tipo extraño. Yo iba a ver si estaba... A la madre que me ha perdido la boca. ¿Estás bien? Mate, hijo. A la... ¿Dónde estás? Jajaja. ¿Dónde está se haces? Dice así, ¿puedes? No, no, no.